Bien, la verdad que los intendentes lo que manifiestan es la necesidad de que la provincia pueda encontrar una salida progresiva a la cuarentena que por supuesto lleva más de 120 días y que nos ha permitido en definitiva construir un piso de cuidados de nuestra comunidad y que hace un poco a la definición de una provincia que en su extensión territorial ha tenido focos de contagios, un departamento fundamentalmente con circulación comunitaria, el resto no, y si bien algunos municipios han tenido casos o algunos municipios incluso persisten en casos están debidamente focalizados, por lo tanto hay condiciones de avanzar a un nuevo escenario y en definitiva es para eso que el gobernador encabezó este Zoom con el objetivo de conversar, por supuesto que acordar también y escuchar opiniones sobre las diferentes realidades de la provincia con el objetivo de ajustar detalles para lo que va a ser hoy la presentación del plan de desescalada a las 19 horas en el salón obligado. Pero el plan de desescalada es un solo plan, o sea es unificado para todo el territorio, lo que sí por supuesto va a quedar en manos de cada uno de los intendentes la adaptación de la desescalada desde el punto de vista de, por ejemplo, digo, algunas actividades como en el caso de comercios no esenciales o en el caso de actividades deportivas. Doy un ejemplo, digamos, para el caso de la pesca, algunos intendentes han decidido, digo, que solamente se realice la pesca pero de tipo embarcada, digamos, es decir, las personas que vayan a pescar, digo, los días que estén permitidos, en los horarios permitidos, lo podrán hacer solamente de manera embarcada, es decir, la idea es no generar aglomeración en la costa. Para poner un ejemplo, digamos, y esto me parece que en definitiva hace a que la cuarentena, además de, digo, permitirnos pensar en términos de progresividad, también nos permita tener una inteligencia diferente a la hora de permitir que la comunidad vuelva a algunas actividades que quizás en otro momento no las pudo realizar. Así que, para que queden claros, digo, el plan de desescalada va a estar unificado en todo el territorio con la posibilidad de que algunos intendentes o de que los intendentes que lo necesiten puedan adaptar alguna de esas medidas a su territorio. Y los intendentes en su conjunto, diría yo, intendentes de toda la provincia, de diferentes visiones políticas, han decidido acompañar fundamentalmente porque era un reclamo, era un pedido, digamos, que al gobernador ya se le había realizado en algún momento. Y digo, partiendo de la base que hay municipios que no tuvieron ni siquiera un solo caso sospechoso. O sea, la verdad es que nuestra principal ocupación hacia adelante es seguir cuidando a los chaqueños y chaqueñas, seguir manteniendo estos niveles de rigurosidad en materia de salud, pero por supuesto, digamos, permitir una progresividad en la actividad económica porque somos conscientes de las consecuencias sociales que puede generar una pandemia extendida en el tiempo. Entonces, creemos que este avance va a servir, en definitiva, digo, para darnos un ensayo y permitirnos, por supuesto, como sociedad, pasar a otra fase. Por supuesto, digamos, va a estar siempre la atención sanitaria encima de cada uno de los procesos y el control de expertos porque entendemos que, en definitiva, ante cualquier situación que ponga peligro a nuestra comunidad, deberemos nuevamente evaluar un camino. El objetivo principal es hacerlo unidos. Es que la provincia, en definitiva, deje atrás grietas y discusiones estériles del pasado para empezar a unificar una mirada respecto a la reactivación económica y al posicionamiento de la provincia. El Estado va a seguir cuidando y los controles van a seguir estando. Nosotros lo que vamos a permitir simplemente es que algunas actividades y rubros puedan liberarse y que, por supuesto, progresivamente nuestra sociedad adopte criterios de cuidado general. Digo, el caso del distanciamiento social y la no aglomeración va a persistir. Va a persistir, por supuesto, digamos, el lavado de manos, el tapabocas, eso persiste. Y diría yo, son nuevos hábitos ya para el futuro y para adelante, digo, en cualquier lugar del mundo. Entonces, me parece que eso, digo, hay que ya entenderlo como parte de la diaria. Lo que sí, por supuesto, digamos, hay una necesidad de equilibrar la balanza y de que la ciudadanía tenga un nivel de compromiso social muy fuerte, muy marcado para cuidarnos cada uno, casi, digo, casi partiendo de la premisa de que cualquiera de nosotros puede estar contraendiendo el virus y no presentar síntomas. Entonces, digo, para cuidar a nuestras familias, para cuidar a nuestros afectos, por supuesto que es fundamental mantener todos los cuidados y ser conscientes que este virus, digo, seguirá persistiendo mientras no haya vacuna entre la humanidad. Entonces, por lo tanto, digo, para adelante tenemos un gran desafío como pueblo. Han sido muchos concejales de la provincia que nos han acercado, digamos, una solicitud de integración. Estamos, por supuesto, digo, estableciendo una agenda con el objetivo de al menos una vez por semana realizar un buen encuentro de concejales y concejalas de diferentes regiones. Iniciamos por el impenetrable, habíamos tenido una solicitud de parte de Soledad Rach, que es presidenta del Consejo de Castelli, para hacerlo en el norte y la verdad que se han sumado casi 20 concejales, digamos, es decir, fue muy buena la convocatoria de diferentes partidos políticos. Para nosotros, en definitiva, digamos, este espacio es justamente la base de sustentación democrática local que van a tener los municipios, fundamentalmente, digo, desde la mirada de los concejales, y nuestro objetivo es fortalecer el rol o jerarquizar el rol de los concejales en todo el territorio. Piensen como piensen y vengan del partido político que vengan, para nosotros el rol que van a cumplir los concejales en esta etapa es muy fuerte y vamos a trabajar mucho en el empoderamiento de cada una de las bancas que hay, por supuesto, en cada uno de los territorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!